Vas a sentir mi rechazo Desde arriba y hasta abajo En tu cuerpo traicionero Aunque esquives mi mirada No te servirá de nada No lo podrás evitar Vas a saber qué se siente Tener la sangre caliente Y frío el corazón Vas a saber cuánto pesan Quince noches de tristeza Y quince de desilusión Y más de lo que te di Le daré a quien lo merece Porque exactamente a ti Es a quien no se parece Vas a sentir mi rechazo No lo podrás evitar Desde arriba y hasta abajo Luego en el mismo lugar Vas a encontrarme en los labios De quien le niegue a los tuyos La sinceridad de un beso Y en la sonrisa forzada De quien comparte tu almohada También me vas a encontrar Vas a sentir mi rechazo Vas a saber qué se siente Tener la sangre caliente Y frío el corazón Vas a saber cuánto pesan Quince noches de tristeza Y quince de desilusión Y más de lo que te di Le daré a quien lo merece Porque exactamente a ti Es a quien no se parece Vas a sentir mi rechazo No lo podrás evitar Desde arriba y hasta abajo Luego en el mismo lugar ¡Suscríbete al canal!